Actualmente soy la única mujer en toda Porsche Latinoamérica. Eso es algo que me llena mucho de emoción y me inspira a cada día crecer más en este mundo. Yo soy Daniela Parra, tengo 20 años y en estos momentos yo estoy trabajando en el área de Porsche Classic con el icónico 911. Bueno, para mí la verdad sí fue un poco difícil mi proceso de quedarme acá. Yo inicié trabajando con estos carros, modelos más recientes, sinceramente pues en el otro lado del taller. Ya antes, unos mesesitos, creo que un mes y medio más o menos antes de acabar mis prácticas, empecé con estos carros. ¿Qué son los clásicos? Desde que yo entré, yo quería trabajar con los clásicos porque pues para mí los clásicos es la ciencia, o sea, la materia de cada proceso. Entonces el saber cómo funciona un carro está enfocado acá, o sea, en los inicios, el carburador, sin tanta tecnología. Para mí fue un poquito difícil pasar de manual en computador a estos manuales que son para estos carros. Entonces, yo decía, tengo ese carro. ¿Cuál de estos le sirve? ¿O de este? ¿O de este? Al comienzo pues eso fue un poquito complicado. Al salir del colegio, tuve la oportunidad de estudiar en el SENA, mantenimiento mecatrónico de automotores. A mí me tocó, la verdad, en una sede un poquito lejos, en Kazuka. En su momento pues el SENA era de manera virtual por la pandemia, pero pues la verdad yo tuve un profesor que fue un gran hombre, el cual a nosotros nos apoyó muchísimo en el tema de que si ustedes quieren aprender, yo les apoyo, yo les ayudo y nos explicaba cosas que nosotros podíamos hacer. Desde que yo era pequeña, me apasiona mucho mirar todo lo que está a mi alrededor, saber cómo funciona cada cosa. Siempre quise tener un carro, bien sea carro a control remoto o un carro para jugar. Gracias a Dios, mi mami siempre cargaba como su buena herramienta y ella me enseñaba cosas básicas, como a taladrar, como usar un destornillador, cosas así. Una persona que se dio cuenta de lo interesada que yo estaba en eso me dijo, si a ti te gusta ese camino, tómalo. Mira, yo te presto mi carro cuando tú quieras y pues empezar a aprender cosas básicas. Mira, este es el motor, este es el filtro, la parte de líquido de frenos. Yo en su momento pues yo, ah, eso no me la sabía. Muchas empresas me empezaron a llamar, entre esas hubo una empresa que se contactó conmigo, hola, es que nos interesa tu perfil, queremos que trabajes con nosotros, la empresa es con buses. Desde mi perspectiva me llamaron, o sea, me ofrecieron cielo y tierra, pero pues la verdad yo dije, no, yo desde el comienzo estaba centrada que quería trabajar con automóvil, carro de familia. Pues tiempo más adelante, enviando la hoja de vida de Porsche, se contactaron conmigo y así estoy acá. A mí fuera del trabajo me gusta leer, escribir, me gusta mucho escribir. Tengo un propósito de alguna vez publicar un libro con mis experiencias. ¿Qué es lo que no me ha hecho desistir? Digo que mi perseverancia. Muchas veces yo he decidido sacrificar tiempo con amigos, tiempo de reuniones familiares, tiempo de salidas por mis sueños. Pues digamos, mi mamá a mí siempre me planteó, tú tienes que ser alguien en la vida y quien tú quieras ser, pues todo necesita de una disciplina. Siempre he tenido apoyo de mi mamá, mi abuela, que todo el tiempo me dicen, no, dale, no te rindas. En la casa, pues mi pareja siempre, cuando yo llego me dice, tú eres una guerrera. Todo lo que te propones lo logras. Él se ha dado cuenta que muchas cosas, yo digo, quiero hacer esto, quiero irme a tal lado, quiero entrar a la universidad, quiero estudiar. Todo lo que tú te has propuesto lo logras. Algo difícil para mí es los días grises, en donde tal cosa la hacía mal, se me olvidaba X cosa, no captaba bien la información de un manual. La verdad, en ese momento yo estaba súper abrumada, frustrada, pero ahí viene la perseverancia en donde yo, ya, pero si esto es lo que me gusta, afronté esa situación. Seguí, seguí insistiendo sin rendirme y acá seguí ya con una semana mejor, ya con semanas mejores. El consejo que yo le doy a todas las personas que pueden llegar a mirar este video es que nunca se limiten a sus sueños. De que soñar no tiene límites, ni tampoco restricción alguna. Bien sea en este campo, en donde seas la única mujer que se quiere emprender, digo que no hay que echar de menos ese sueño o eso que tú deseas, sino que acogerlo y mirar cada estrategia que tú puedas suplir en lo que tú te quieras desempeñar.